Si eres empresario o emprendedor, te esperamos en ExpoVic. El primer encuentro empresarial que reunirá expertos en nuevas prácticas sostenibles y mecanismos para acelerar el desarrollo de tu negocio. Asiste a charlas, capacitaciones y participa de encuentros de negocios con otros empresarios. Te esperamos del 5 al 7 de abril en el Centro de Convenciones Agora Bogotá. Para asistir, regístrate ya en ExpoVic.com.